¿Qué tal Yoda? Te pillo leyendo Tierra de Barrenaus, ¿eh? Leyéndolos hoy... ¡Hola, TD Believers! ¿Qué tal? Una semaneta más, pues con Yoda, que ye leyendo fanzine Tierra de Barrenaus, que lo podéis pillar en La Flama y en Nogará, por dos euros y mello, ye, vamos, de baldes, cuasi, y bueno, pues presentando a todos los nuevos programas, que te os recuerdo que, como todas las semanas, se fa los miérques, y que un miérques venien 5 de abril a las 6 en Radiotopen a 101.weito da FM Zaragozana, podréis escuchar un nuevo programa de Tierra de Barrenaus. ¿Y de qué va? Pues eso es lo que te os voy a contar, pues va de Chen, que escribe en aragonés. ¿Qué millor pa' aprender en aragonés? Pues que ir leyendo cosas como lo fanzine Tierra de Barrenaus y muitas otras, como por ejemplo, o blog de Mayeta, que lo fa Lucía López y que ya ha feito dos añicos escribiéndolo en aragonés, y que además esta mesacha pues tiene muitismas más cosas que ha escrito en aragonés y que lleve un pincho. ¿Qué cosas no isas? Pues todas las cuentas del programa y así en esto os enteraréis. ¿Qué más será con nosotros? Davian Kela, autor de Punto Seguiu. Unos cuentos, bueno, unos relatos en aragonés, bien pinchos, antimas, con fotos y con de todo, y con micro relatos y muchas cosas muy interesantes. Y es que fotos más pinchas también, pues eso, de Martín Galve, un libro bien interesant y que también un autor que ha feito muitas otras cosas. ¿Qué más tendremos? Cómo no, Tamara de Mollés y Cordials. ¿Iste fanzine feminista en aragonés, o mejor fanzine feminista en aragonés que se haya feito? Nunca, y probablemente el único. ¿Furas y tiernas? Un fanzinazo. ¿En grado de fanzines? Sí. Y nos enteraremos de cómo en el programa de Tierra de Barrenao, Sistemir, que es 5 de abril a las 6 en Radio Top, en el 101.8. Y para rematar, Rubén Ramos Antón, ganador de dos premios, dos, no uno, no, dos premios Arnal Cabero, uno de ellos por Vidas Crebazadas, que lo editó Editorial Transiberiano, fa poco, y que, bueno, pues que nos charlará de los premios Arnal Cabero y de muchas otras cosas que ha feito también en la suya vida. Así nada, es que ya veíez, un programa bien interesante, escribiendo en aragonés, y este miércoles 5 de abril, la primera vegada que lo podréis sentir en Radio Topo, en el 101.8.8 de FM Zaragozana, también por streaming, y pues lo pincharemos en el blog, todas estas cosetas. Pero a todos os consejo, pero que sí, que lo sintáis en directo, que como mola, a ti en las ondas, pues relais a death, y fendo posible en la radio en aragonés. Bueno, TD Believers, Broto, Yoda y yo, todos decimos que vaya muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.